Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro y vamos con la review. El libro del que os vengo a hablar es este, es la Indiana de María Teresa Álvarez, de editorial novela histórica, y ves ahí en pequeño que dice Asturias a Cuba, un amor separado por un océano. Ves aquí que también es de la esfera de los libros, tiene 465 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, una oscura noche de 1877 en el pueblo de Candás, Asturias, los niños Marina y Silverio pierden a sus respectivos padres de la mar. Él se pondrá a faenar como pescador para mantener a su madre y a sus hermanos. Ella, inteligente y despierta, continuará en la escuela y ayudará a su amigo a seguir educándose. Pero Marina también tendrá que abandonar pronto los libros, su gran pasión, para trabajar en una fábrica de conservas. Silverio migra a Cuba para hacer fortuna y Marina, ocultándole su amor, se queda en el pueblo sirviendo como criada. La isla caribeña, destino de las esperanzas e ilusiones de miles de asturianos, es un paraíso luminoso y lleno de oportunidades, pero también un lugar duro en el que el joven se dejará la piel para salir adelante. Cuando vuelva a Candás lo hará para buscar esponsa, pero no entre los planes del destino, que su vida y la de Marina se unan. Bueno, a mí este es un libro que me han dejado, es un libro al que ya le tenía echado el ojo desde hace bastante tiempo, porque me llamaba la atención quizás la portada, quizás que era una historia sobre Asturias, sobre la época de la migración a Cuba. Bueno, decir eso, me ha encantado, es un libro que me ha enganchado de principio a fin, en el que aprendes muchísimas cosas de historia, que se esconden detrás de una historia de amor, por así decirlo, pero ves muchas cosas de la época de los años 40 y así, que podrás aprender historia y sin duda también decir que los personajes los tienen muy muy bien desarrollados, que no nos liamos, a pesar de que hay muchos personajes y en otros libros podrían resultar riosos en este libro, como nos los va introduciendo poco a poco, no vamos teniendo problemas en asimilar quién es quién. Además también vemos cómo todo se va entrelazando, cómo todo tiene su lógica y vemos cómo la historia llega a su fin, dejándonos un buen sabor de boca, así que un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y os doy las gracias por estar siempre ahí.